Y me he dejado para lo último, lógicamente, el vídeo que más me apetecía hacer, que era el de la peineta de Florentino a Alkelaifi. ¿Y por qué digo esto? Pues por la sencilla razón de que fue una peineta en toda regla. Una respuesta a la madrileña que seguramente no ha gustado nada a Nasser Alkelaifi. Resulta que Nasser Alkelaifi comentaba, o comentaba no, por lo visto, intentaba o estaba interesado el PSG en fichar a Asensio, ¿vale? Y por lo visto se pusieron en contacto con el Real Madrid para ver, bueno, pues qué les parecía, dinero, tal y cual, a pesar de que el jugador termina contrato en breve. Bueno, el asunto es que, por lo visto, en el Real Madrid ni siquiera, ni siquiera cogieron el teléfono, ni siquiera quisieron hablar, ni negociar, ni preguntar, ni absolutamente nada, precisamente por eso. Precisamente porque el PSG técnicamente no quiere saber nada del Real Madrid, pues desde el tema Mbappé. Pues bien, si tú no quieres saber nada de nosotros, no vengas a pedirnos nada a nosotros. No insinúes que quieres buscar ningún tipo de acuerdo con nadie porque en el Real Madrid no se te van a facilitar las cosas. Y lógicamente, esta es la actitud que tiene que tener Florentino con el resto de clubes, que son hostiles abiertamente al Real Madrid. Número uno, Atlético de Madrid. Número dos, lógicamente, Paris Saint-Germain, que en este sentido y en este orden creo que son los más actualmente hostiles al equipo blanco. Así que hay que actuar con contundencia, no nos podemos dejar a milanar y a partir de aquí, chavales, vamos a darles mucha caña precisamente para eso, ¿vale? Precisamente para eso, para que se pueda ver que el Real Madrid no va a lamer las botas de nadie y que el hecho de ser una institución honorable, una institución que lógicamente puede ganar millones de adeptos o tiene, de hecho, millones de seguidores, fans a un largo y ancho de todo el mundo, no se deja pisotear por nadie y este, desde luego, un mensaje muy claro a Nassel Alkelaifi. O te sientas y te vienes a negociar en términos europeos o si no, lárgate de aquí, que nosotros no vamos a perder el tiempo con un tipo como tú. O sea, encima, nos pones todas las tancadillas del mundo con Mbappé y ahora te quieres llevar a Asensio. ¡Hala, que te largues!